Soy Constantín y esta es la recomendación de EWU Podcasting en un minuto. Tetris es una película de suspensa y comedia biográfica basada en el vídeo de YouTube The Story of Tetris de Norman Caruso. La historia de cómo uno de los videojuegos más populares del mundo llegó a los jugadores de todo el mundo. El empresario Hank Rogers y el inventor de Tetris Alexei Pajitnov unen fuerzas en la URSS y lo arriesgan todo para llevar Tetris a las masas. Dirigida por John S. Burt y protagonizada por Tyron A. Jerton, en el papel principal, nos muestra los riesgos extravagantes y locos que se toman para distribuir uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos. Esta es una producción bien actuada, bien ambientada y muy bien aclamada y extremadamente auténtica sobre la infancia de la era de los juegos digitales. En general, recomiendo esta película a cualquiera que ame los videojuegos, la historia de desvalidos o simplemente quiera una experiencia cinematográfica divertida y atractiva. Si estás buscando una película que te haga sentir todas las emociones, es Tetris ya en Apple TV. Hasta aquí la recomendación de hoy, danos like en YouTube y web podcasting.